Una vez más una victoria importantísima para el conjunto, tomando muy en cuenta también lo difícil que fue este último cuarto. Bueno, primeramente como siempre, gracias a Dios, y nada, lo que siempre te digo, nunca rendimos, eso siempre nos ha dado resultado, eso viene trabajándose de la práctica, aunque estemos perdiendo, aunque el juego esté apretado, siempre ponemos letra y gracias a Dios sacamos la victoria. Carlos, sin duda alguna un partido impresionante tuviste hoy, también tus compañeros, por momentos se acercaba el conjunto Huellas del Siglo, sin embargo, obtuvieron la victoria. Sí, bueno, eso también fue en parte culpa de nosotros, porque en realidad nosotros nos desenfocamos mucho, cometimos muchos errores, pero al final lo pusimos y eso es lo que nos dio la victoria. José, ¿cuál fue para ti, cuál fue la clave para el día de hoy? Bueno, la clave fue la confianza entre nosotros, el apoyo que siempre nos damos en cada juego, y nada, a los últimos nos desenfocamos, como te venía diciendo, pero gracias a Dios conseguimos la victoria y nada, nada, el enfoque, el enfoque a los últimos, nuestro manager ahí encima de nosotros y no nos rendimos. 3 y 1, el conjunto de los Prados, ahora, ¿cómo entiendes que debe tomar esta actitud el conjunto, tomando en cuenta que han tenido un muy buen inicio? Bueno, hemos tenido un buen inicio, gracias al fruto y al trabajo de nosotros, el punto es, no quitarnos, seguir trabajando como si tuviéramos un último lugar y quisiéramos alcanzar el primer lugar, seguir trabajando fuerte y nunca creernos que estamos en la cima, siempre creernos un equipo trabajador y que podemos lograr muchas cosas. Un veterano como Carlos Panejau y Gregory Beltrán, ¿qué ha significado tenerlos en el equipo para ustedes? No, de mucha suerte, nos han dado mucha confianza y siempre han aportado ustedes los ámbitos y nada, siempre es bueno tener un par de veteranos como ellos en el equipo. Bien, gracias José por estar con nosotros una vez más y felicidades por esta victoria. Gracias hermano, igual. Las palabras de José Acosta del Club Los Prados para Pío Deportes.